Las delegaciones de Medio Ambiente y Juventud del Ayuntamiento de San Roque, que dirigen respectivamente los tenientes de alcalde Juan Serván y David Ramos, colaboran con la Asociación Medio Ambiental Nuestras Raíces en la exposición Biodiversidad del Campo de Giraltar. Una muestra fotográfica sobre la naturaleza de la comarca que se inauguró el 4 de marzo y que estará abierta hasta este jueves 14. La muestra puede visitarse de 9 de la mañana a 2 de la tarde, aunque también puede conocerse de forma virtual en la página del Ayuntamiento. En cuanto a las visitas de estudiantes, se realizan de lunes a viernes y los jóvenes asistentes reciben explicaciones sobre las fotografías y los seres vivos retratados en ellas a cargo del presidente de Nuestras Raíces, Antonio Benítez. La muestra está compuesta por 80 fotos de 55 fotógrafos campos gibraltareños y sus temáticas van desde la flora, fauna, reino fungi, los hongos, hasta ecosistemas de nuestra comarca, como fondos marinos, estructuras naturales y el parque natural de los alcornocales, entre otros. Su objetivo fundamental es dar a conocer, divulgar y educar sobre la gran diversidad de especies y ecosistemas presentes en el campo de Giraltar. Gracias.